La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, bailando bien en sesiote Estaban bien borrachote, cuando yo el volte colote Cuando yo el volte colote, calmándoles el mitote Y hoy se casó el huitlacoche Cuando una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un calpano, rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quita el sombrero Que hasta se quita el sombrero Y dijo a sus compañeros Y hoy se casó el huitlacoche Y el grito de las mujeres Cuando una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron Variosos estaban bien buenos Como no los invitaron Variosos estaban bien buenos Abajo de un parquecito Abriendo corre camino Abajo de una perota Estaban con una huilota Estaban con una huilota Echándose una grandota Y hoy se casó el huitlacoche Y el chiflido de los hombres fieles Cuando una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Eso, con la chela pa' arriba 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 Eso, compadito Y donde andamos los que nos amanecemos Hasta las diez de la mañana Eso, sin agua Hasta las diez Hasta las diez Aquí no amanece Recuerden que faltan los del sabor Falta el Nemesis Así que esta es la fiesta La fiesta Hasta las diez Para mi compa Barbie Desde Chilpancingo, compadre Toda la bandota Y pa' acá zapate Chilpancingo, compadre El Sinalense dice Y este nabulato vengo Dicen que nace en el romero Dicen que soy arriero Porque le chiflo y se para Si les aviento sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, 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 yo Ay, mamá por Dios Quedó ese borracha vengo Que me toque la támbora Que me toque el gelite Después el niño perenino Y por último el dorito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Me dicen también el nero, el nero pero con suerte Porque si me sentó un gallo no me derraba la muerte Ay, ay, ay Y zapatéllale, 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 venga Que se rompa la zapatilla Pa' que el novio le compre una nueva O el marido, compadre, venga Zapatéllale, 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 zapatéllale Zapatéllale, 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 zapatéllale Ay, mamá, por Dios Soy del vero Sinaloa, donde se rompen las olas Busco una candezola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte panzona Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Cuando Dios se borra, yo vengo Que me toque la zámbora Que me toque en el quelite Después de ellos perdidos Y por último, el solito Pa' que vean como le brin Ay, ay, ay Venga Abajito moviendo los hombros Abajito moviendo los hombros Abajito moviendo los hombros Abajito, 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 abajito Y arriba las mujeres solteras El grito de las mujeres solteras Eso es chingado, compadre Ay, mamá, por Dios Y para que siga bailando se llama, dice el chivo, el chivo, el chivo Placo, compadre Ándale pues, vámonos con los hondecitos a decirles de él que precioso banderio, compadre ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita ambiente, compadre! Gracias por la invitación Al señor que siempre nos invita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!